Multimedios Vida presenta en diciembre, el valor del mes. La oración hace presente el reino de Dios. Con el lema, Venga tu reino, Mateo 6.10. El nacimiento del niño Jesús marca el inicio del reino de Dios. Él se hace presente de manera visible y concreta, expresando que su reinado se manifiesta dentro de cada persona que vive conforme a los valores del Evangelio, como el amor, la justicia y la misericordia. Venga tu reino es una súplica para que la voluntad de Dios se haga realidad de manera completa. Les exhortamos a ser embajadores del reino de Dios en la tierra. Adquiere tu guía mensual Plan Pastoral llamando al 809-682-0815.